qué tal amigos muy buenos días le presento la recién llegadita 2023 toyota forerunner trd afrod en color gris rata miren qué bonita combinación 4x4 perfecto para el golfo al desierto lo que usted quiera hacer y nomás que chula vamos a mostrarle el frente miren qué bonito frente una verdadera chulada 6 cilindros 4.0 sólo en alexander toyota venga y pregunte por su amigo tito garcía 33 para más información puede marcar el mismo el teléfono 928-261-3981 se la prueba el día de hoy miren qué bonita está trd afrod 4x4 perfecta desierto travesía uso personal lo que usted quiera hacer vamos a mostrarle el interior muy bonita totalmente eléctrica los asientos miren qué bonita combinación trd con sunroof 4x4 trae calentón para los asientos aquí para que se abra la parte de atrás de la ventana la pantalla aquí trae el crawling para que usted pueda manejarlo como usted quiera por si se llega a atascar automáticamente va a salir sin ningún problema venga y visita a su amigo tito garcía 33 recuerde para más información 928-261-3981-2023 toyota forerunner trd afrod 4x4 4.0 saludos bendiciones les a los amigos tito 33